Receta para hacer salsa 4 quesos. Ingredientes. Media taza de queso manchego rallado. Media taza de queso gruller rallado. Media taza de queso gouda rallado. Media taza de queso chihuahua rallado. Tres cucharadas de mantequilla. Un cuarto de taza de crema espesa. Dos cucharaditas de perejil seco. Una cucharadita de sal. Media cucharadita de pimienta. Preparación. Uno. Mezcla en frío todos los quesos. Dos. En una olla pon la mantequilla y la crema a fuego lento. Tres. Agrega los quesos poco a poco y espera que se fundan por completo antes de agregar más. Cuatro. Espolvorea el perejil, la sal y la pimienta. Cinco. Sirve de inmediato sobre tu pasta favorita. Variación. Puedes usar otro tipo de quesos, por ejemplo, parmesano o roquefort. Sigue los pasos anteriores y, en lugar del perejil, agrega una cucharadita de albahaca. Al servir, espolvorea pistaches picados y pelados. Es otra excelente opción.